El Pichita del Mar El Pichita del Mar El Pichita del Mar El Pichita del Mar Y así se baila, el de mi moto es el Lucas, oiga, y el saludo, Daniel Reyes, que es lo que uno americano, viejo. Y así se baila, el de mi moto es el Lucas, oiga, y el de mi moto es el Lucas, oiga, y el de mi moto es el Lucas. Y así se baila, el de mi moto es el Lucas, oiga, y el de mi moto es el Lucas. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a que el saludo esencial para José Luis Reyes, para Brian Reyes. En Alizoteca, viento ahí con mucho cariño, los saludamos a todas las señoritas cosas. A ver, díganme, hijo. Adóndele, pues, se están pidiendo de los éxitos grandes, los éxitos de ahora. No, no, vamos a que el saludo para todos los días, papá. Algo, saludo a la plaza de Rodrigo de López, papá. Ahí estamos, sonidosos. Ahora tengo que parar el abrazo hermoso, ¿eh? ¿Te pedíme? Ah, sí, sí. Ahora, pues, solo te hago un placer. Ok, ¿cómo que tal yo para los familia Díaz del Estado de Hidalgo? ¿Cómo que tal, pues, saludos a ustedes? Yo quiero, yo quiero invitarlos a la familia, no sé cuántas sean la que se están regalando. Ya desde los paisanos, pues, que si de veras saben zapatearles, que se suban acá arriba. Ya es un zapateado aquí, o aquí en frente, pero queremos verlos, ¿sí? A ver, a ver, ¿qué les parece? Esto se llama... El tecolutito macho, ¿sabes? El tecolutito macho, ¿sabes? Un saludo a la paladariana de Tachimete. Y arriba el chapulofén y tanto el bache. Y ese que es un color rico que vengo de pichar. Dejame decirme que me quiero acompañar. Y ese que es un color rico que vengo de pichar. Me gusta una peluiga que me llegue a dar la mente. Cuicu y cuicu, de corucu y cuicuu. En busca de una bonita que me quiera acupacar, que me quiera acompañar En busca de una bonita que me quiera acupacar, que me quiera acupacar En busca de una bonita que me quiera acupacar, que me quiera acupacar En busca de una bonita que me quiera acupacar, que me quiera acupacar En busca de una bonita que me quiera acupacar, que me quiera acupacar En busca de una bonita que me quiera acupacar, que me quiera acupacar En busca de una bonita que me quiera acupacar, que me quiera acupacar Es muy caliente, pollita, la más bonita de aquí 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 Hidalgo, 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 Hidalgo Más bonita de aquí 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 Gracias.